Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy Daniel Estudio y bienvenidos a nuestro videoblog Ángel Metropolitano de la semana. Bueno, etanasia en masa llega a Canadá a partir de 1 de enero del año 2023. Un artículo del prestigioso revista Forbes del 15 de agosto de 2022 nos cuenta que las leyes de eutanasia extremadamente liberales de Canadá se extenderán para incluir a personas que sufren de problemas de salud mental y potencialmente menores de edad son probablemente la mayor amenaza existencial para las personas discapacitadas desde la época de los nazis en Alemania en la década de 1930. Si eres un caso terminal, bueno, pues el gobierno de Canadá te ofrece dinero para matarte en nombre de bien común. Y según Justin Trudeau, primer ministro del país, los gastos de mantenerte vivo superan con creces los costos de matarte. Bueno, lo que estamos viendo no debería sorprendernos. A lo largo de la historia ha habido quien, con la vista puesta en objetivos políticos concretos, ha utilizado el terror o la amenaza del terror contra poblaciones seleccionadas. La base científica de la tiranía ha sido siempre atractiva para las élites porque les ofrece una excusa cómoda para poder tratar a sus próximos peor que a los animales. La eugenesia, una idea de superioridad y inferioridad hereditarias, nació en la década de 1880 y 1890 y tuvo su origen en una red de familias británicas de la élite, entre las que destacaba el primo de Darwin, Sir Francis Galton, Thomas Huxley, Rod Alfred Balfour, Familia Cadbury y Wedgwood, así como y otros estrategas del imperio británico de finales del siglo XIX, relacionadas con el movimiento de la mesa redonda de Cecil Rhodes y Lord Alfred Milner. La palabra eugenesia fue acuñada por Galton a partir de un término griego que significa bien nacido. Ya en 1869, Galton había escrito un libro del genio hereditario en el que afirmaba que las familias aristocráticas del imperio británico eran de hecho una raza superior y que las cualidades mentales se heredan biológicamente, que la raza blanca está biológicamente mejor dotada para dominar el mundo y que los ingleses son la flor en nata de la raza blanca. El hecho de que en la lucha por la vida se hubieran situado en lo más alto de la sociedad demostraba que eran lo mejor de la sociedad. Hitler estaba patrocinado y financiado por esa gente. Al final de la guerra, cuando los cadáveres todavía estaban calientes en toda Europa, los aliados protegieron a los científicos nazis como Joseph Mengele, que habían torturado a miles de personas hasta la muerte para que no fueran encauzados. La rama radical nazi de la euganasia se había avergonzado a los contraladores sociales angloamericanos. Había ensuciado, por decirlo de alguna forma, las palabras eugenesia y eugiana mental. Pero no por ello los contraladores iban a desistir. En el año 1956, la Sociedad Británica de Euganasia decidió en una resolución que la sociedad debería practicar la euganasia por medios menos evidentes, y eso significa la planificación familiar y movimiento ecológico. Simplemente rebautizaron cada una de las políticas utilizadas para controlar la población, mientras seguían su programa social bajo la protección de las Naciones Unidas y UNESCO. Entonces, cuando Nietzsche dice que Dios murió, le matamos a ustedes y yo, él reafirma en cierto sentido el programa social moderno. En realidad, moderno es la liquidación del sagrado, y obviamente la vida humana es lo más sagrado que existe en la Tierra. Dios, en este sentido, según Nietzsche, no solamente como la liquidación de la teología, sino la liquidación del sagrado como tal, y el paso del sagrado al profano y como consecuencia de la modernización, se llega al resultado fundamental que ni elismo es nada. Y en este nada el ser humano se deshace de la religión, Dios, Creador, Creencias. O sea, el ser humano se libera de todo, es decir, a un ser humano privado de todos los elementos que el ser humano recibe de la sociedad, de la cultura, de la historia, de la religión, de la política, es decir, todo lo que recibe de fuera. Y este ser humano resulta ser nada, un portador de este agujero negro desalmado. Y así que, de haber derrotado a Dios al ser humano en el límite de esta modernización, se choca con el hecho de que no es nada. Y esto es el punto de partida de postmoderno. Es una cosa si descubres nada fuera de ti, es otra cosa si descubres un vacío, un agujero dentro de ti. Y lo que pretenden, lo que exigen o dicen estos satanistas financieros globalistas de la época postmodera, ahora o posthumano, lo que quieren hacer con nosotros, o sea, no creen en la democracia porque la mayoría siempre se equivoca, es un mito, y por lo tanto, democracia muere, individuo muere, sociedad secular también muere, que afirma que Dios no existe y puedes creer en lo que quieres, en los hitis, hombres verdes, capirucita roja, cualquier cosa. Y después muere el entendimiento de la indivisibilidad del ser humano, muere el entendimiento que el ser humano es una entidad entera, un conglomerado, un parlamento de órganos que no tiene por qué seguir las pautas del cerebro. Y estos órganos pueden pretender una autonomía y separatismo, digamos, de uno entero, esta dictadura de la mente. Y para este postmoderno, el hecho que el cuerpo humano obedece a nuestro cerebro, es una forma de dictadura. Entonces, para postmoderno, el objetivo, trasladar el énfasis centrado en la chispa divina, dominio de la hierarquía del pluralismo, es obvio que el ataque va dirigido contra el género. Y si en la época de primoderno el género estaba sagrado, el masculino más cerca de Dios, el femenino, bueno, más cerca de la tierra, moderno igual a masculino y femenino en el mismo nivel. Es decir, somos iguales. Entonces, postmoderno, ahora, afirma que no pueden existir los derechos iguales para hombres y mujeres. De hecho, postmoderno afirma que tenemos que eliminar el género porque la existencia del género ya es modelo patriarcal primodernista. Entonces, el género tiene que ser, bueno, como una nación de elección individual, igual que el ser humano, tiene derecho de cruzar las fronteras de distintos países. Las personas también tienen derecho de cambiar de sexo. Y no solo una vez, sino muchas, muchas veces. Y de ahí la apreciación de género, o sea, de dos masculinos y femeninos, a infinito. Y van aumentando géneros nuevos. Hemos visto la semana pasada a una tipo, no sé lo que es o era o es, una tipo, hombre y mujer, que se quitó la ropa en la BBC británico y empezó a atacar el piado con su pelo. Entonces, todo lo que parecía inquebrantable en la estructura moderna que resultaron del proceso de esta liberación de la verticalidad trascendental, todo esto a su vez en el mundo de postmoderno está expuesto a una deconstrucción y cambio de los sentidos. Y de la misma forma, si el individuo puede representar un parlamento de órganos, bueno, entonces se trata no de un individuo, sino de un divido. Y la división está sucediendo paralelamente con la división o separación del individuo en la sociedad. Es decir, individuo se convierte en un anglomerado postindividual. Esto tiene que ver con la dispersión de la personalidad, con la profilización de los nics en Internet, con la liberación del propio. O sea, en vez del yo, tenemos un agujero negro que se hace conocer vía nebulosidad o polvorización de los mismísimos fragmentos. Es decir, el ser humano constituido de partes individuales que entre sí son un parlamento de órganos independientes que no forman unión entre sí. Así que, si en la etapa de primoderno hablamos de la idea de la creación sustituida por la realidad en la época de moderno, entonces en el mundo de ahora, en el mundo de postmoderno, tenemos la red y en el mundo virtual como los elementos nuevos postantológicos. Y de esta manera, postmoderno, desde la óptica de la sociología y la filosofía, representan un cierto paradigma y es mucho más, digamos, amplio que postmodernismo, porque postmodernismo es un fenómeno cultural que representa ciertas tendencias que se avicinan de postmoderno. Entonces, la inercia hacia postmoderno supone la liquidación de todas las pautas que nos indignifican su dispersión. Si antes rechazamos la creencia en Dios, ahora rechazamos la conciencia. Y de aquí, en momentos irracionales, postmodernismo sale al primer plano. Por ejemplo, texto con un desarrollo lógico no puede ser postmodernista. Texto postmodernista tiene que ser una idiotez reverente y irracional. Y la razón son valores del mundo moderno. Los valores del mundo postmoderno son esquizofrénicos. Si antes la razón intentaba unir los elementos desunidos de este conocimiento humano, hoy postmodernistas nos ofrecen la posibilidad de liberarse de las ataduras de conocimiento, llevándonos al mundo de esta libertad absoluta, libertad de responsabilidad, libertad de historia, de las obligaciones y de conocimiento. ¿Y qué hay de la política postmodernista? Bueno, la democracia deja de ser el poder de la mayoría, se convierte en el poder de la mayoría. ¿Por qué? Porque la mayoría está aún relacionada con el mundo moderno, que, bueno, podría elegir a un dictador o un personaje autoritario, pero si manda una minoría, además minorías distintas, étnicas, religiosas, sexuales, sectas, perversos, pedófilos, Black Lives Matter, entonces ellos van a crear una sociedad donde, bueno, no habrá nada ni concreto ni sagrado, todo será joda, virtual, igual que en los desfiles gay, todos felices, todo instantáneo, placer inmediato, satisfacción inmediata y, bueno, no fundamental y no anclada en valores. Y todo esto nos acerca al objetivo preestablecido, la celebración del nihilismo total. ¿Es esto lo que queréis? Porque los satanistas nos están llevando por este camino. Soy Daniel Estudio y muchísimas gracias por estar con nosotros. En nombre de Ángel Metropolitano, hasta la semana próxima, adiós.